Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 25 durante el ciclo B. La llamamos exégesis simple porque en realidad lo que hacemos es apenas un pequeño estudio del vocabulario, algunas de las palabras que aparecen en el texto del evangelio correspondiente. Estamos en el ciclo B, que es el de San Marcos, y efectivamente el evangelio de este domingo está tomado el capítulo noveno de ese evangelista. Preparemos, preparemos nuestro corazón. Lo más importante, pienso yo, cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, es que podamos acoger la palabra de Dios como es, como palabra que Dios nos ha dado y que ha dado para nuestra salvación. Y en ese sentido, nadie nos enseña tanto como María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos, amigos, al texto completo para este domingo número 25. Como de costumbre, empezamos leyendo el texto en español, son los versículos del 30 al 37. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los tres días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esos son los ocho versículos que tenemos en este domingo número 25 del ciclo B. Acerquémonos al vocabulario. Encontraremos varias palabras que ya son familiares para nosotros y otras que son seguramente más nuevas. Las más nuevas las destacamos con el subrayado amarillo, las que quizás sentimos un poco más cercanas y aparecen con alguna frecuencia, están en ese tono azul turquesa. Las palabras que son propias de la geografía o los nombres propios o palabras del arameo que pasaron así a la Biblia, las tenemos destacadas con ese tono verde. Kakeizen es una contracción, una contracción que proviene de la conjunción I, que en griego es kai, y de la expresión ekeizen, que indica de allí o de ese lugar. Uno puede ver también en ekeizen, puede ver que también hay como una composición, porque se encuentra como la, esa, esa raíz ek que está indicando de alguna manera la procedencia. Simplemente quiere decir y de allí, y de allí. ¿Y qué dicen? Excelzontes. Ese es un participio que se forma del verbo exerjomai. Exerjomai. Este verbo erjomai, que es un verbo de movimiento, el verbo irse o ir, va acompañado a menudo de preposiciones que forman prefijos, que forman prefijos. En este caso es exerjomai, excelzontes. Esto es salir. Entonces tenemos el verbo ir, pero si es ir es erjomai y exerjomai es salir, salir de allí. Entonces, y saliendo de allí, pareporewonto. Esto proviene del verbo paraporewomai. Porewomai es caminar o recorrer. Y para es una preposición que en este caso la traducen por caminando por Galilea. La verdad es que están las dos ideas, porque está pará, que está incorporada, que está unida a porewomai. Pero también tenemos la preposición diates galilayas. Diates galilayas hace alusión como de a través de Galilea. Yo creo que es una buena traducción en la que encontramos. Iban caminando por Galilea. Cacéitén excelzontes para parewonto diates galilayas. Iban caminando por Galilea. Pero en ese recorrido, Cristo no está haciendo propiamente misión, porque tiene otro propósito. Ukezelen. Ese es del verbo celo, que significa lo que uno quiere, lo que uno se propone. Siempre mencionamos que en el Padre Nuestro está célema, que es la voluntad, la voluntad de Dios en el caso del Padre Nuestro. Kai ukezelen. I no quería, no quería, está en imperfecto. Hina tis gnoi. Tis es alguien, o también puede ser quien, en ciertos contextos. No quería que alguno, no quería que nadie gnoi. Gnoi es del verbo ginosko, que es el verbo saber o conocer. Entonces, eso nos da como el contexto geográfico. Es Cristo que está con sus discípulos, está en Galilea. Y a pesar de que es tierra donde lo conocen, y es tierra donde ha realizado tantos milagros, pues, en cierto sentido, ahora tiene una misión distinta. Casi diríamos una misión secreta. Esa misión es la de enseñar a sus discípulos. Es lo que encontramos en el siguiente versículo. Dice, Edidasken, Gar, tus no aceptas autú. Edidasken, es un pretérito imperfecto. Gar introduce una explicación. Entonces, bien se traduce porque enseñaba o iba enseñando tus macetas autú. Macetas, plural de acusativo. Recordemos que macetes, macetes es el discípulo. Macetas autú. Está indicando los discípulos de él, sus discípulos. Este es un tema que aparece en el capítulo noveno. Atención, estamos en el capítulo noveno de San Marcos. Marcos tiene 16 capítulos, o sea que estamos un poco más de la mitad del evangelio. Pero ya vemos que tanto en la, tanto en la lectura del evangelio del domingo pasado, como en este, está ese énfasis de nuestro Señor Jesucristo. Énfasis en que el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Geiras son las manos. Hojuyos tu antropu, el hijo del hombre. Antropos es hombre, hombre en el sentido de miembro de la especie humana, ser humano. Si queremos decir varón, hombre en sentido masculino es la palabra aner. Si queremos decir mujer, se dice gyné. Entonces, antropos, pues alude en general al ser humano. Hojuyos tu antropu, el hijo del hombre. Hojuyos es hijo. Paradidotai. Paradidotai es un, viene del verbo paradidomi, que es entregar. Paradidomi es dar. Paradidomi es entregar. Pero entregar puede hacer alusión a entregar algo positivo. Por ejemplo, entregar el evangelio. O entregar también puede tener un sentido negativo. Por ejemplo, cuando se entrega a un jefe traicionándolo. Paradidomi puede hacer alusión, así en neutro, algo que se entrega. O puede indicar algo positivo, como dar el evangelio. O algo negativo, como entregar, como dar a aquel que es el jefe. Fue de hecho lo que le sucedió a Jesucristo. En la última cena, Cristo utiliza este verbo para decir, el hijo del hombre va a ser entregado. Uno de ustedes me va a entregar. Entonces, ahí el entregar, obviamente, tiene el sentido de traicionar. Va a ser entregado en manos de los hombres. Eis, preposición propia de movimiento. Eis geiras anthropon. En manos de los hombres. Es lo que encontramos también en la traducción en latín. Filius hominis traditur in manus hominum. Será entregado en manos de los hombres. Es interesante leer el latín porque traditur, del verbo tradere, es la palabra que está detrás de tradición por una parte, pero también de traición por otra parte. Ahí aparecen como los dos sentidos principales de paradidomi. El verbo latino tradere, que traduce este paradidomi, puede significar el dar, y entonces hablamos de tradición, que en griego se dice paradosis, o puede significar una traición. Tradición y traición provienen del mismo verbo tradere. Este tradere, que es de entregar, también aparece en otros contextos. Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra trade, que está indicando el comercio. El comercio finalmente es un intercambio, es un dar y un recibir. Entonces, Cristo anuncia que va a ser entregado, que va a ser puesto en manos de los hombres. Y luego está ese verbo terrible, apokteino. Apokteino muestra hasta dónde llegará esa acción de entrega. Apokteino se refiere a matar, se refiere a asesinar. Entonces dice, Apokteino se refiere a matar. 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 ¿Y qué quiere decir eso? Pues, y asesinarán y matarán a él. O en el orden normal de nuestra gramática española, y le asesinarán, le matarán. Bueno, ante todo, Anastésai está indicando ese levantarse, ese resucitar. Es la traducción que nosotros utilizamos. Resucitar. Resucitar viene de un verbo latino. En este caso, Anastésetai viene de anistemi. Ana es esa preposición que indica, según el contexto, según el uso, indica dirección hacia arriba. Entonces, la anástasis es la resurrección. Anistemi es levantarse. Anastésetai. Metatreis. Metatreis gemeras. Anastésetai. Entonces, en tres días, o a los tres días, tres gemeras. Gemeras es días. Metatreis gemeras. Anastésetai. Pero hay una palabra que no quedó traducida aquí al español. Mira, dice, apoctenusin autón. Y lo matarán. Cai apoctan, apoctanzeis. Este apoctanzeis, que es un participio. Este apoctanzeis no fue traducido. Apoctanzeis es un participio pasivo de oristo. Por supuesto, viene del mismo verbo apocteino. O sea, que literalmente lo que dice es y lo matarán y habiendo muerto, que es lo que aquí dicen de tres días de haber muerto y habiendo muerto a los tres días resucitará. Bueno, el sentido realmente es equivalente, ¿no? El sentido es equivalente. Apoctanzeis. Esto indica, por una parte, la acción activa. El verbo activo está en apoctenusin y el verbo pasivo está en apoctanzeis. El verbo activo, apoctanusin, es la acción de ellos, lo matarán. Apoctanzeis es el participio pasivo que indica que él morirá. Lo matarán y él morirá. Puede sonar puede sonar un poco redundante para nosotros ese modo de hablar. Que ellos lo matan y que él morirá. Pero yo creo que es interesante porque nos está mostrando la culminación de la acción. No es solamente la intención o el propósito de ellos, sino el resultado en Cristo. Él estará realmente muerto. Y por otra parte, este apoctanzeis nos muestra el punto de partida de toda la dinámica pascual. Es decir, desde la muerte se levantará. El sentido es ese. De la muerte se levantará por encima de las pretensiones de aquellos que quieren acabar con él. Entonces, pues este es Cristo describiendo la situación, describiendo lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que lo van a matar, que él verdaderamente morirá, pero de esa realidad, de esa realidad de muerte, se levantará. Entonces viene nueva vida. El siguiente versículo nos muestra la reacción de los apóstoles frente a estas palabras tan solemnes, tan dolorosas, tan trágicas de Cristo. hoy de ecnoun torrema. Hoy, un artículo que en este caso cumple una función de pronombre. Hoy de, pero ellos, hoy es el que sirve de pronombre, ellos. Hoy de ecnoun torrema. El verbo es agnoeo. Agnoeo. Nosotros hemos oído gnosco. De gnosco viene el sustantivo gnosis, que tiene una gama inicial, gnosis, que es conocimiento. Esta alfa que aparece aquí, esta alfa de aquí, es la, una partícula privativa, o sea, está indicando lo contrario, lo contrario de lo que se indica, de lo que se dice. Entonces, en este caso, agnoeo es el, es qué, esa es la pregunta. Pues agnoeo es ignorar, es desconocer. La traducción aquí dice no entender. Honestamente me parece que no es la mejor traducción. Literalmente, como acabamos de explicar, agnoeo quiere decir no saber. Alguien podría decir, bueno, no saber, no entender, es más o menos lo mismo. Sí, tiene un parecido. Pero, pero yo creo que al presentar esto como no entender, uno se tiene que preguntar qué era lo que no entendían. Como cuando se utiliza el lenguaje informal, aquella recriminación, ¿no? Cuando se dice o no, pero qué parte de esto no entiendes. ¿Qué es lo que no entiendes de esto? Si te digo que no, qué parte de no no entiendes. Esa, es, es, es un modo un poco jocoso a veces de hablar informalmente. Entonces, aquí nosotros podemos preguntar eso. si Cristo si Cristo está diciendo lo van a matar y luego dice y estando muerto y habiendo muerto resucitará el tercer día. ¿Qué parte no entienden? Entonces, me parece que, que el verbo entender probablemente no es el mejor porque no le faltaba claridad a las palabras de Cristo. Es lo que quiero destacar. El verbo es no saber. El verbo es desconocer. El verbo es ignorar. Hoy de pero ellos egnoun torrema. Egnoun está en imperfecto. Lo cual indica algo interesante. Es la, es la diferencia entre el imperfecto y el auristo cuando se trata del tiempo pretérito. Cuando se utiliza el imperfecto estamos haciendo alusión a una acción prolongada. Algo que sucede más de una vez. El auristo que muchas veces se utiliza para el pretérito perfecto nuestro más bien indica algo que sucede una vez. Entonces, aquí dice egnoun es no, no que no sabían traduce aquí no entendían en España tal vez se diría no se enteraban y viene el complemento directo que era aquello que no sabían torrema rema es es la palabra pero la palabra en el sentido público porque tenemos también logos en griego pero la diferencia con logos es que logos es mucho más amplio puede existir la palabra dentro de mí ese es un logos el estudio que yo hago ese es un logos la razón que yo doy de algo ese es un logos en cambio rema se refiere a la palabra pronunciada a la palabra pública a la palabra que tiene una intención de comunicar entonces ellos desconocían esa palabra tal vez podríamos decir desconocían ese lenguaje no reconocían ese lenguaje ellos no conocían o no reconocían ese lenguaje posiblemente esa sería una mejor traducción porque repito mi objeción con respecto a no entendían mi objeción está en que cuando se dice no entender es como que fuera muy complicado o fuera ambiguo o fuera insuficiente lo que estaba diciendo Cristo y lo que Cristo dijo no era ni insuficiente ni ambiguo era muy claro el problema no era ese el problema era que ellos ellos no reconocían ese lenguaje o también se podría decir no recibían ese lenguaje no querían ese lenguaje rechazaban ese lenguaje yo me atrevería a decir yo me atrevería a decir esta última palabra ellos rechazaban ese lenguaje repito el verbo es agnoeo es como como cuando llega una palabra pero no entra en mí no entra en mí eso como se llama pues tal vez uno llamaría ignorar desconocer tal vez no comprender esa sería otra posibilidad pero ellos no comprendían lo que les decía en todo caso lo que estoy tratando de destacar quizás no no logro ser completamente claro lo que estoy tratando de destacar es que la limitación estaba de parte de ellos no de parte de Cristo y eso es lo que aparece en el verbo agnoeo fíjate cómo continúa este versículo 32 y nos nos ilustra dice que hay efobunto claramente tenemos ahí nuestra raíz la raíz propia de de la fobia el tener miedo el verbo es fobeo que es tener miedo efobunto es ellos tenían miedo tenían miedo autón epore epero tesai epero tesai y que es que que es entonces lo que tenían miedo de que tenían miedo pues ese epero tesai es es el verbo preguntar tenían miedo de preguntarle epero tesai autón entonces ellos rechazaban ese lenguaje ellos no querían tener que ver con ese lenguaje ellos estaban ciegos ante ese lenguaje ellos no comprendían ese lenguaje yo creo que ya la idea ahí queda clara con todo lo que estamos diciendo pero hay una acción de ellos hay una decisión de ellos hay un acto de ellos no preguntar no queremos preguntar un refrán antiguo dice no hay peor ciego que el que no quiere ver bueno de alguna manera lo que estamos diciendo es es eso en este caso pues definitivamente no quieren entender por eso una de las una de las traducciones como nos cuesta trabajo este verbo agnoeo en este contexto una de las traducciones sería pero ellos no querían entender lo que les decía no querían entender su lenguaje no querían entender sus palabras y temían preguntarle porque si yo no entiendo pero pregunto pues tal vez es que la comunicación fue deficiente si yo no entiendo y no pregunto es que no quiero entender por eso se justificaría en este caso tal vez decir ellos no querían entender y por qué no querían entender porque su mente porque su corazón iba en una dirección diferente lo que ellos querían no estaba en línea con lo que Cristo les estaba diciendo Cristo les estaba hablando de sufrimiento les estaba hablando de muerte les estaba hablando de traición ya parece sugerido con el verbo paradidomi Cristo les está hablando de eso y ellos no quieren eso o sea la razón por la que no quieren entender es porque no quieren lo que Cristo les está dando a entender no quieren entender repito porque no quieren lo que Cristo les está dando a entender y podemos ver que era lo que los retenía que era lo que les impedía entender y llegando Caparnaúm Caparnaúm pues es por supuesto la ciudad de Caparnaúm y llegaron a Caparnaúm otra vez del verbo que indica que indica pues un cambio entonces en Teoiquía y habiendo llegado a casa el verbo es Eperotao Eperotao es preguntar Eperota pues está indicando que Cristo les pregunta ¿y qué es lo que les pregunta? les preguntaba Eperota autusa a ellos ti que en Tejodó en el camino Jodó es camino ti en Tejodó Dialoguitzeste Difícil para mí pronunciar esa palabra pero es muy importante y muy bonita Dialoguitzomay uno puede ver la preposición dia uno puede ver el origen de logos que es pensamiento que es palabra Dialoguitzomay literalmente lo que significa es como penetrar con la palabra investigar examinar y es un verbo muy bonito porque puede referirse a una sola persona o puede referirse a varias personas en este caso claramente es a varias personas porque la pregunta está hecha en segunda persona del plural Dialoguitzeste ¿tien Tejodó Dialoguitzeste? ¿qué en el camino Dialoguitzeste es investigabais preguntabais bueno preguntar no es como reflexionar sobre algo Dialoguitzomay puede utilizarse para la persona para una sola persona Dialoguitzomay la persona que está reflexionando que está pensando pero también yo puedo pensar con otros cuando yo pienso con otros pues ahí es donde aparece el discutir el conversar Dialoguitzeste que era lo que discutíais por el camino y es aquí donde va a aparecer la razón por la que ellos no querían entender acuérdate nuestro verbo agnoeo ellos no querían entender y no querían entender porque ellos pues estaban ellos tenían su corazón en otra parte ellos estaban buscando otra parte otro camino el desenlace para ellos era muy distinto muy muy distinto de lo que Cristo les menciona Cristo menciona muerte traición dolor y ellos están pensando pues en grandezas ellos están pensando en cosas en cosas grandes de hecho están pensando en quién es el más grande es lo que aparece en el siguiente versículo hoy de pero ellos callaron pero ellos callaron y viene la explicación que se introduce con esta conjunción gara pues prosalelus di electesan porque habían discutido entre ellos habían conversado entre ellos habían tratado de discernir entre ellos durante el camino o por el camino tis maidson maidson viene de megas megale mega es el superlativo megas es grande por ejemplo una megalomanía un megabyte es un byte grandísimo término que se utiliza en informática prosalelus die electesan en tejodó tis maidson quién era el más grande quién era el mayor o quién era el más importante esta es la razón por la que ellos no recibían por la que ellos estaban blindados frente a las palabras de cristo porque estaban pensando en lo grande en cómo sobresalir y cristo está hablando de humillación y de bajar luego tenemos el verbo cacitzo en el siguiente versículo cacitzo 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 que es llamar cacitzo cacitzo es sentarse o también hacer que otra persona se siente cacitzo entonces habiéndose sentado este verbo cacitzo lo hemos encontrado otras veces en los evangelios por ejemplo en la multiplicación de los panes como se describe en san juan capítulo seis también se habla de cristo que se sienta el sentarse el tomar asiento no es simplemente una postura física uno puede preguntarse por ejemplo en este pasaje por qué es importante que él se siente porque ese sentarse es importante para lo que sigue parece que no dice habiéndose sentado efonesen tus dodeca llamó a los doce cailege y auto y les dijo si alguno quiere primero ser o el primero ser protos es el primero el verbo es ser si alguno quiere ser el primero sea el último escatos es lo último y viene esta palabra que se utiliza en teología la escatología es el estudio teológico de lo que sucederá en los últimos tiempos si alguno quiere ser el primero es taipanton es patos patos significa pues de todos de paz pasa pan caipanton diáconos el último de todos y el servidor de todos diáconos significa el servidor pero volvamos a cacizas 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 es habiéndose sentado y uno se pregunta ¿qué tiene que ver el sentarse el declarar algo sentado estando sentado o el sentarse para declarar algo es la postura propia de los jueces y de los reyes por eso nosotros tenemos esta palabra la palabra sede por ejemplo la sede episcopal la sede del obispo sede la palabra sede por ejemplo la santa sede la sede es el lugar donde se sienta la persona en el verbo latino sedere entonces lo que está indicando es una postura de autoridad no es simplemente una postura corporal no es un dato sobre cómo estaba Cristo corporalmente hablando es la postura de quien enseña de quien decide de quien disierne con autoridad caicacisas efones en tus dódica y habiéndose sentado entonces hay una postura de autoridad lo mismo encontramos en otras pasajes donde está este mismo verbo catitzo y habiéndose sentado con autoridad está asumiendo autoridad porque les está dando un mandato que es muy importante muy importante ese mandato cuál es el mandato es si alguno quiere ser primero que sea el último de todos y el servidor de todos destaquemos un pequeño dato no dice simplemente en este pasaje que quiera ser el primero que sea el último porque alguien podría pensar ser el último algo así como no cuenten conmigo ser el último podría ser hundirme la mediocridad ser el último podría significar apartarme de la responsabilidad no de lo que se trata es de ser el último para servir para servir de eso es de lo que se trata el servidor de todos pantom diáconos cailabón paidión y tomando este es el verbo lambano claro y tomando paidión es un diminutivo pais paidós es es el niño es un niño de ahí viene la pedagogía paidós paidós que paidós hago lo que está indicando que es ese obrar es lo que se obra en el niño esa es la pedagogía entonces tomando un niño este se enautó en mes autón y que está indicando ese este sen pues que lo puso en medio de ellos en mes autón en medio de ellos tomando un niño lo puso en medio de ellos le puso en medio de ellos cae evancalizámenos enancalizámenos perdón enancalizálemos calizámenos del verbo enancalizomai enancalizomai que significa abrazar enancalizámenos enancalizomai lo que está indicando es poner en los brazos recogidos poner en los brazos recogidos es es abrazar abraza al niño como identificándose con él o como identificándolo consigo mismo abraza al niño es un gesto de cercanía tiene su ternura pero sobre todo es un gesto que muestra la manera de recibir la manera de acoger tomando un niño le puso en medio de ellos le estrechó entre sus brazos lo recibió en sus brazos recogidos enancalizámenos autó habiéndolo abrazado dijo a ellos jos quienquiera aquel jos an enton toyuton paidion dexetai epiton onomatit mu eme dexetai degetai no confundir la letra xi con la letra ji a ver vamos por partes toyutos toyaut toyuto significa uno como él o uno como ella o uno como ello según el género respectivo jos jos enton toyuton paidion dexetai epiton onomatimu eme degetai el verbo es dejomai el verbo es dejomai dejomai se parece a lambano lambano es tomar es recibir dejetai o dejomai perdón en este caso en su enunciado de diccionario primera persona indicativo dejomai está indicando recibir pero es el recibir como acoger entonces hay como esa intersección entre dejomai y lambano dejomai es recibir como en el sentido de acoger lambano es recibir como en el sentido de de tomar en el versículo anterior aparecía lambano con el niño dice aquí labon kai labon paidion este senauto en mesauton labon de lambano aquí aparece dejomai entonces ambos verbos tienen como una intersección en el sentido en el sentido de recibir pero dejomai significa recibir en el sentido de acoger podríamos decir que lambano es más físico por ejemplo toma al niño toma al niño lo abraza ese es lambano es más físico dejomai es recibir en el sentido de acoger como abrir espacio interiormente para esa persona el que acoge paidion toyuton el que acoge a un niño como este me gustaría más la traducción acoger creo que recibir es demasiado físico aquí veamos que nos dice el latín el latín pone una pequeña diferencia entre el versículo 36 y el 37 en el 36 dice ad accipiens puerum ad accipiens ad accipio se utiliza para traducir al latín el lambano y luego en el 37 dice quisquis unum exuyus modipueris recheperit el que reciba entonces fíjate que aparece el verbo rechipio rechipere antes estaba accipio y aquí está rechipio hay una pequeña diferencia así en latín el latín respeta más la diferencia recibir no sé a mí por lo menos recibir me suena demasiado físico por ejemplo recibir a un visitante recibir es más como en el sentido de acoger ¿no? el que reciba a un niño como este en mi nombre en mi nombre en mi nombre no es simplemente el acoger al niño porque me parece simpático porque me parece tierno porque me parece necesitado la clave está en recibir al niño en mi nombre eme me recibe a mí me recibe a mí me acoge a mí en inglés este lo traducen a veces por welcome welcome como verbo dar la bienvenida eme dejeta y el que me recibe a mí uke me dejeta no me recibe a mí no me recibe a mí sino el verbo apostelo y el verbo apostelo que de donde viene la palabra apóstol el verbo apostelo es enviar no me recibe a mí sino aquel que me ha enviado quiero terminar destacando un par de cosas sobre esta manera de enseñar de Cristo él tomó a un niño y lo abrazó Cristo quiere ser recibido así como con un abrazo que la acogida de Cristo en nuestra vida sea tan cercano sea tan cercana sea tan profunda como cuando abrazamos a alguien y él hizo esa comparación también para decirnos que él es el niñito de Dios él dice el que recibe a un niño me recibe a mí el que me recibe a mí recibe a mi padre Cristo se está comparando con ese niñito y nos está diciendo que él que el mismo Cristo es el niñito el niñito de Dios es por lo menos para mí es tan bello pensar que este hombre valiente fuerte que enseña a sus discípulos que enseña a las naciones quiere que lo recibamos como el niño pero de hecho es el diminutivo porque Paidión es es el diminutivo es el niñito es el chiquito de Dios el pequeñito de Dios nunca dejó de ser el pequeñito de Dios así lo recibimos en el pesebre así lo recibimos en Belén y así fue siempre él para Dios Padre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Amén